Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu olor. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, que a mi mano paró de tu olor. En la tempestad, descaré seguro, tu me susto en raso, tu brazo fuerte, tu me repasó. Quieras mis pasos, que a mi serí. En la tempestad, descaré seguro, tu me susto en raso, tu brazo fuerte, tu me repasó. Quieras mis pasos, que a mi serí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!